¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Saludos, bendiciones, Victorino Stylos, otra vez en Connecticut Barber Expo. Oye, vamos hacia los ensayos y me voy a tapar porque no quiero que me vean, así que vámonos por ahí. Esto es reciclado del San Juan Beauty Show. Los que vieron la colección anterior en mis fotos, porque el video todavía lo están trabajando. Nada, lo más seguro lo debe haber ya subido. Voy a subir tres vlogs, cabrones, así que vamos para allá abajo, vamos para encima. ¡Suscríbete! Porque esto le falta sazón. ¡Ahí están los boricuas! ¡Ahí está, muñeta! All we know, social media is a second full-time job. And the content creator nominees are... Wait, wait, wait. Wait, we have your nominee. Create content of the music. Hey, Barber, skip it up. Let's keep working. Let's go! Let's go! Fuck. ¿Qué está pasando, Corillo? Segundo día, bueno, primer día del show exactamente Anoche fueron los Grammy, que es diferente Vamos por encima, vamos a bajar Eso va a estar lleno con cojones Vamos a tirarnos fotos con la gente Lo mismo de todos los años, pero vamos a impactar vidas como siempre Así que, vámonos por ahí a saludar a un par de gente ¡Fuímonos, güey! Papi, hoy esto está explotado Mira esto, mira esa fila Esto es una loquera, brother Yo le doy gracias a Dios que tengo la wristband de Vendor Porque si no, una hora y media para entrar Esta línea está gigante PR en la casa también, todo el mundo en la casa Todos los latinos en la casa Pues me quedé sin audio Vamos a ver si tienen el ruido Vamos, está bien Espérate Daba un brinquecito Con calma, mi amor Con calma Seguro que sí Claro, pero tengo también Mira todos estos barberos aquí Así que Daba un brinquecito No tengo audio Pero 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 I say gamma You say plus Gamma 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 Plus I say gamma You say plus Gamma Plus Gamma Plus Ok Paube cima Acuérdense Acuérdense Right side And left side Paube cima The right side And the left side Guys You need to do it a little bit better The left side Let me see I'm a ver I'm a ver Ok There you go Here's your trimmer Come over here Here's your trimmer You got the brush There's your trimmer Ok Whoever catch the brush Whoever catch the brush Got the saver Ok I got you Vamos Oye This is the City Barber Expo Como todos los años Ya tú sabes montándola Mira este corillo De acá Mira para acá Una agulla Mira para allá Make some No The right side The left side The left side Whoever catch the brush And have the The shaver Ok Let me see I'm a ver Who got it There you go Ahí está Papi Felicidades Mi hermano No Eso es tuyo también Yo sé que ustedes quieren que yo les regale Y quieren aprender Pero también tienen que invertir Porque es bien importante invertir en su carrera Mi gente Uno lo valora mucho más Y pueden ver Que queda lo que le voy a pasar Con el shaver ¿Lo ven? Vamos a difuminar De arriba Hacia abajo Tengo uno y medio Y la uno marcada ¿Está bien? Con palmita Aquí Mientras hablo con ustedes Gozando Suave Miren eso Que bello quedó ¿Qué ustedes creen? Se merece ver un aplauso ese en helado ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Hacia abajo Oye que bueno Ahí no lloraste Muy bien Play para que le dure algo ¿Qué le falta? Rillo ¿Qué? Rillo ¿Qué? Rillo Rillo ¿Qué? Rillo ¿Qué? Rillo Rillo Ahí está Mira ahí Vamos a hacer algo bien lindo Estamos en Conerico Vamos a hacer algo lindo Que esto se sienta Vamos por encima Oye ¿Cómo es esto? Todo el mundo lo sabe Esto es así de fácil Y yo soy morigua Para que tú lo sepas Y yo soy morigua Para que tú lo sepas Qué mucho Barbero Morico Madrita sea Dale Brinque cabrón 20-20-30 Pa' dar cuenta ¡No! 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 ¡Hostia! Santo Tenemos que es ver ¡No! ¡No! Sigue By Quando Enseguida De la cola Leta ¡No! Larah wähla ¿Qué gare? Todo el mundo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Haga milagros. El arte lo tienes tú en las manos. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Vamos que no lo escucho, coño. Chacho, estuve aquí dos horas hablando mierda y... ¿Qué? El frío. ¿Qué? El frío. ¿El qué? No, espérate, espérate. Se escucha muy bajito. ¿El qué le falta esto? El frío. Ahí es, coño. Close your eyes, brother. Vamos allá. Diamond City Hair. Ahí está. Victorino style of my brand. Ya. Ey, pronto viene. Pronto viene. Make a zoom. Touch the screen. Mira esto. Photoshop en vivo. Vamos para encima. Ey, el modelo del segundo día. Let me show you the other side. Déjame enseñarte el otro lado. Mira esto. Observa. Touch the screen always. Para que se vea eso bien acicalado. Oye, pero, look at me. This is the City Barber Expo. There you go. Ahí está la gente mía. And I hope this experience will make you hyped up for your whole career. Okay? That's what I need. Okay? Sí. Thank you so much, my brother. A round of applause, people. A round of applause, people. Pero, 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 pero que es esto? Pero, que es eso? Que es eso? Estoy creyendo lo voy a dar. Oh, muchacho de Dios. Hey. Come over here, people. Free Clipper. Who was the Clipper? Who was the Clipper? Who was the Clipper? Who was the Clipper? Whoever cashed the comb, and can have the comb and the big chamber. Okay? A round of applause, people. A round of applause. Vente, está muy lejos. Yo no llego allá. I cannot show it that far, brother. Okay. Tengo Boricua, tengo. Vamos a verlo rápido, bonito, bonito de nosotros. Rápido, fácil y sencillo. Y yo soy Boricua. Y yo soy Boricua. Ahí está. Estamos activos. Vamos para encima. Now it is the right side. The left side. The right side. There you go. Here's your saver. A round of applause, people. A round of applause. Thank you so much. Thank you so much. I'll see you the next year. I'm going to take pictures for everybody. This is fire. You saw it? Yeah. I told you, man. What do you think about the haircut? It's crazy. This guy's the best. The best. Thank you. Do you expect to get a haircut like that? No. I got some goodies for you. Don't go anywhere. They give it for free for you? Yes? Man. I got you always. I appreciate it. Follow me on Instagram, Victorino Stylo. That way we'll be in touch. I'll follow back. All right. I'll tag you in my story or something. Yes, my brother. Hey. The other time. I was in Chicago with us. He asked me to help me to connect with Gamma. Now he's the official distributor in Venezuela. Gamma Starcraft. This guy has to get started to pass me a day. Imagine. I love the photos. My brother, the good guy, the Colorado. Where are you coming? I'm from London with Eric. From London with Eric. From London with Eric. He comes from here. He's coming from here. He's coming from here. He's coming from here. papi esta por esta gente es que yo sigo viniendo a estos eventos porque me encanta ver el progreso y la motivación que esta gente tiene y lo conocí por las redes que alguien me lo etiquetó y estamos aquí somos para ahora estamos activos y hay un cliente que se que se parece a ti le digo vente victorino jajaja estamos activos ando con otro giovanni con lo mejor que ha parido puerto rico mano esto es humildad pura es un cabrón mamabicho pero lo amo con cojones la visión apito dios que la base que tú sigas adelante así que no llores métele duro cabrón romperla siempre no importa qué es lo que pase está bien vamos encima puñeta dale papi seguro vamos a hacer una entrevista con barbie vivo aquí están los camarógrafos mira está la producción completa vamos para allá así que pendientes no le vamos a poner la la entrevista completa la tendrán ellos en su plataforma me imagino yo así que pendiente todo el mundo vamos a ver si más vamos a ver cómo nos va papi este fue el final yo espero que se lo hayan gustado hasta el próximo vídeo city barber expo fue un éxito total no les enseñamos muchas más cosas porque el vídeo refuerzo tenía que ir pero lo hicimos lo logramos cristian saludos bendiciones papito yo te bendiga mucho estamos activos hasta el próximo año hasta el próximo evento